Hola a todos, soy José Manuel Rosa y soy desarrollador Fullstack. Fullstack porque trabajo con javascript tanto en front como en back. En front he trabajado con distintas tecnologías o librerías a nivel de front y en back trabajo con Node. Trabajo como front-end engineer en spot home y soy un amante del javascript y del open source. Vamos a hablar un poco de qué es Express. Express no deja de ser un paquete que está publicado en npm dentro que es el gestor de paquetes de Node y Express se define como un framework web hecho, un framework para hacer web para Node, hecho en Node.js. Es uno de los frameworks más utilizados y uno de los frameworks más estables. Estables porque se utilizan muchísimos proyectos, de hecho hay otras librerías, hay otros frameworks para hacer web en Node que se han basado mucho en lo que es Express. Con lo cual estamos hablando de uno de los de las librerías o frameworks mucho más utilizados tanto que hay otros que se han basado en él. Es de los más utilizados. Hay muchísimas tanto webs como API REST y demás que están hechas en Express. De hecho el número de descargas de Express es bastante asustado porque se utilizan muchísimos proyectos. Una de las cosas interesantes no es sólo que podamos utilizar utilizarlo para hacer una web o podamos utilizarlo para crear nuestra API REST sino que además de poder definir rutas y demás nos permite el uso de middleware. ¿Qué son middleware? Son pequeños trozos de código que podemos ejecutar antes de que el usuario, cuando el usuario accede a una web, hace una request a una URL, antes de que se ejecute el cuerpo o la acción que queremos hacer ahí, podemos comprobar ciertas cosas. Ciertas cosas como cuáles. Por ejemplo, la autenticación. Podemos comprobar autorizaciones, podemos comprobar que las cabeceras son las que nosotros queremos o obtener datos de cierto sitio porque lo necesitamos para hacer en ese request. Hay middleware para todos. Hay middleware para el tema de cores. Hay middleware para transformar a JSON el cuerpo que se le envía a una request en un post. Hay middleware para muchísimas cosas. Incluso podríamos crear nuestros propios middleware. Una de las cosas que hemos dicho es que es uno de los frameworks más utilizados. Además de ello, es muy fácil de utilizar. Sólo y exclusivamente necesitaríamos tener Node y npm, o sea, el gestor de paquetes de Node, para poder instalar Express. Y con npm install-save-express, tendríamos directamente ya todo el framework de Express instalado en nuestro proyecto como dependencia en nuestro package.json. Con lo cual, el proceso de instalación es muy simple. Pero ya no es sólo que sea fácil de instalar, sino que es fácil de instalar y además de utilizar. Tiene una documentación muy extensa. La creación de rutas, middleware y demás es bastante clara. y bastante simple a la hora de empezar a desarrollar. Podemos complicarlo muchísimo más. Pasa como con todo. Pero para empezar nuestro proyecto, se puede empezar directamente. Y es relativamente fácil empezar a crear nuestro servidor web o API Res para después ir mejorándolo poco a poco, añadiendole middleware, añadiendole seguridad, conexiones a bases de datos, a servicios externos y demás. Hasta aquí esta pequeña introducción a Express. Os invito a que le echéis un vistazo y que lo utilicéis porque el hecho de que sea una de las librerías o frameworks para hacer web hecho en Node más conocido y más utilizado tiene un porqué. Y lo notaréis directamente con lo fácil que es utilizarlo y lo estable que es a la hora de desarrollar una web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!